Música Hoy quiero cantar una canción de amor De un recuerdo amargo a mi corazón Solo me quedé marchar el tren Y la gran tristeza me empezó a nacer Vi pasar las horas y no me moví Quise ir a casa pero no fue así No quería volver Donde fui feliz Estaba muy triste y estaba sin ti Volveré, volveré a encontrar otro amor Que me cure y me haga feliz Sentiré la canción otra vez El cariño Buscaré, buscaré una nueva ilusión Que me tiene y me haga vivir Volveré a sentirme feliz Como un niño Música 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 Siento que recuerdo bien al tristecer Una vida alegre como soy su ser Música Me quiero abadir Quiero estar sin ti Pero tus recuerdos siempre ven también Música Música Va pasando el tiempo y doy la razón Música A los que me dicen cambia de opinión Música Música No seguir así, lleno de dolor Música Y alegrar la vida con un nuevo amor Música Volveré, volveré a encontrar otro amor Que me cure y me haga feliz Sentiré la emoción otra vez El cariño Buscaré, buscaré una nueva ilusión Que me tiene y me haga vivir Volveré a sentirme feliz Volveré, volveré a sentirme feliz Como un niño Volveré, volveré a encontrar otro amor Que me cure y me haga feliz Sentiré la emoción otra vez El cariño Buscaré, buscaré una nueva ilusión Que me tiene y me haga vivir Volveré a sentirme feliz Como un niño Como un niño Volveré, volveré a encontrar otro amor Que me cure y me haga feliz Sentiré la emoción otra vez El cariño Buscaré, buscaré una nueva ilusión Que me tiene y me haga vivir Volveré a sentirme feliz No lo pueden negar No lo pueden negar No lo pueden negar No lo pueden negar Aún me quieres a mí Intentas ignorarlo Pero en fin te rust me eres feliz Recuerdas el ayer Y empiezas a sufrir Pues fueron mil caricias que hoy ya no se pueden repetir Mil besos y mil te quiero que yo a ti te ofrecí Que ahora echa a dar de velo sin dejar de pensar en ti Dentro de ti, fundirme tan dentro de tu cuerpo y sentirte mía Era la frase que tantas veces te repetía Porque mis besos fueron los primeros para ti Dentro de ti, fundirme tan dentro de tu cuerpo y sentirte mía Que me da vida para sentir en cualquier momento Por mucho que hable sé que con otro no eres feliz Yo a ti te hice mujer, mil consejos te di Luchando día a día pero nada pude conseguir No supiste apreciar el amor que te di Cansado de esperarme, tuve que marchar por un lindo fin Mil besos y mil te quiero que yo a ti te pedí Que ahora me lo daría para estar siempre junto a mí Dentro de ti, fundirme tan dentro de tu cuerpo y sentirte mía Era la frase que tantas veces te repetía Porque mis besos fueron los primeros para ti Dentro de ti, fundirme tan dentro de tu cuerpo y sentirte mía Que me da vida para sentir en cualquier momento Por mucho que hable sé que con otro no eres feliz Dentro de ti, fundirme tan dentro de tu cuerpo y sentirte mía Que me da vida para sentirte mía Era la frase que tantas veces te repetía Porque mis besos fueron los primeros para ti Dentro de ti, fundirme tan dentro de tu cuerpo y sentirte mía Que me da vida para sentir en cualquier momento Con mucho que hable sé que con otro no eres feliz Música Música Gracias por ver el video. En los años que viví contigo, aprendí todo lo que es la vida, me dejaste y ahora no me encuentro, solo deseo volver junto a ti. Ando solo como un vagabundo, sin refugio y sin calor de nadie, voy buscando un techo que me cubra, solo deseo volver junto a ti. Porque sin tu calor no sé, acercame a otro fuego que me alumbre, te necesito como de costumbre, regresa pronto, me muero de dolor. Porque sin tu calor no sé, acercame a otro fuego que me alumbre, te necesito como de costumbre, regresa pronto, me muero de dolor. Ahora vivo solo del recuerdo, de caricia y de aquellos besos, se quedaron dentro de mi vida, solo deseo volver junto a ti. Paso todas las noches soñando, esperando a ti, paso todas las noches soñando, esperando a que llegue el momento, de tenerte otra vez a mi lado. Solo deseo volver junto a ti, porque sin tu calor no sé, acercame a otro fuego que me alumbre, te necesito como de costumbre, regresa pronto, me muero de dolor. Porque sin tu calor no sé, acercame a otro fuego que me alumbre, te necesito como de costumbre, regresa pronto, me muero de dolor. No sé, acercame a otro fuego que me alumbre, te necesito como de costumbre, regresa pronto, me muero de dolor. Porque sin tu calor no sé, acercame a otro fuego que me alumbre, te necesito como de costumbre, regresa pronto, me muero de dolor. Porque sin tu calor no sé, acercame a otro fuego que me alumbre, regresa pronto, me muero de dolor. Porque sin tu calor no sé, acercame a otro fuego que me alumbre, te necesito como de costumbre, regresa pronto, me muero de dolor. Porque sin tu calor no sé, acercame a otro fuego que me alumbre, te necesito como de costumbre, regresa pronto, me muero de dolor. Porque sin tu calor no sé, acercame a otro fuego que me alumbre, regresa pronto, me muero de dolor. Porque sin tu calor no sé, acercame a otro fuego que me alumbre, regresa pronto, me muero de dolor. Porque sin tu calor no sé, acercame a otro fuego que me alumbre, regresa pronto, me muero de dolor. Yo solo quiero decirte, acercame a otro fuego que me alumbre, regresa pronto, me muero de dolor. Yo solo quiero decirte tantas cosas bellas que no encuentro, yo te daría sobre el mar el mundo entero, tú te mereces todo eso y mucho más. Es tu cariño, una razón para vivir si estoy vacío, si me faltara me encontraría perdido, en la luz a mi me guía al caminar. Y en la luz a mi me sentICO. Madre, si tu nombre es poesía, cantarte aquí en la melodía, cada sentimiento hace llorar. Porque yo soy el fruto de tu vientre, y es un orgullo a ti quererte, y es un orgullo a ti quererte, si te he hecho sufrir alguna vez lo siento, y si en algo te fallé no soy perfecto, pero juro por el Dios que hay en el cielo, que yo nunca lo hice para hacerte mal. Yo solo quiero decirte tantas cosas bellas que no encuentro, yo te daría sobre el mar el mundo entero, tú te mereces todo eso y mucho más. Es tu cariño, una razón para vivir si estoy vacío, si me faltara me encontraría perdido, tú eres la luz que a mí me guía al caminar. Yo solo quiero decirte tantas cosas bellas que no encuentro, yo te daría sobre el mar el mundo entero, tú te mereces todo eso y mucho más. Es tu cariño, una razón para vivir si estoy vacío, si me faltara me encontraría perdido, tú eres la luz que a mí me guía al caminar. Escribir una canción, es tener mil fantasías, desnudar el corazón, soñar cosas bonitas. Escribir una canción, es mirar los ojos negros, con amor y compasión, es tener la vena adentro. Y cuando sientas esto, deja tu mente volar, toda dulce poesía de tu corazón atrás. Canta, cántale al amor, cántale a ese corazón, que supe y de que nada acabó. Canta, cántale a ese error, que no pudiste evitar, la riqueza, en una oportunidad. ¡Qué bonita va, compay! Escribir una canción, es mirar un nuevo día, levantarte y ver la luz, sentir que otra vez respiras. Escribir una canción, es un mundo de deseos, cuando siembras el amor, con cuidado y compadre el corazón. Y cuando sientas esto, deja tu mente volar, toda dulce poesía, en tu corazón atrás. Canta, cántale al amor, cántale a ese corazón, que sufre y de que nada acabó. Canta, cántale a ese error, que no pudiste evitar, y piensa, en tu oportunidad. Cuando sientas esto, deja tu mente volar, en una dulce poesía, en tu corazón atrás. Canta, cántale al amor, cántale a ese corazón, que sufre y de que nada acabó. Canta, cántale a ese error, que no pudiste evitar, y piensa, que hay otra oportunidad. Canta, cántale al amor, cántale a ese corazón, que sufre y de que nada acabó. Canta, cántale a ese error, que no pudiste evitar, y piensa, que hay otra oportunidad. Canta, cántale al amor, cántale a ese corazón, que sufre y de que nada acabó. Canta, cántale a ese error, que no pudiste evitar, y piensa, que hay otra oportunidad. Canta, cántale al amor, con alegría, ¡súperé! Canta, cántale al amor, cántale a ese corazón, que sufre y de que nada acabó. Canta, cántale a ese error, que no pudiste evitar, y piensa, que hay otra oportunidad. Canta, cántale al amor, cántale a ese corazón, que sufre y de que nada acabó. Canta, cántale a ese error, que no pudiste evitar, y piensa, que hay otra oportunidad. Canta, cántale al amor, cántale al amor, cántale a ese corazón. A la reina de mi vida, a la flor que yo más quiero, la que me da su cariño todo puro y verdadero. Cuando me mira a los ojos, cuando me dice te quiero, soy el hombre más feliz que más yo puedo pedir si ya tengo el mundo entero. Porque la quiero a ella, porque la amo tan solo a ella, porque la felicidad con ella pudo llegar a ti y se iluminó mi estrella. Porque la quiero a ella, porque la amo tan solo a ella, porque el amor de verdad con ella pude encontrar, yo la eligió mi compañera. A la reina de mi sueño, a la dueña de mi alma, la que siempre me da todo sin pedir atrás. A la reina de mi vida, cuando me dice te quiero, soy el hombre más feliz que más yo puedo pedir si ya tengo el universo. Mi compañera, porque la quiero a ella. Yo no puedo, de repente, poner el mundo en su sitio. Yo no puedo, ni cambiar toda la pena por un gesto de amor, no puedo, pero si Dios me diera su sabiduría, sí que lo haría para que no existiera el odio ni el dolor. La sonrisa, que se refleja entre los ojos de la gente, poner un idioma de amor para extenderse, un paraíso lleno de felicidad. Un gran camino, en el que brote la ilusión, la fantasía, cantar la triste, una dulce melodía, un mundo mágico para poder soñar. Un gran camino, en el que brote la ilusión, la felicidad. Un gran camino, en el que brote la ilusión, la felicidad. Un gran camino, en el que brote la ilusión, la felicidad. Que quita el dominio y que todos los hombres tengan por igual En la sonrisa que se refleja entre los ojos de la gente Poner un idioma de amor para entenderse Un paraíso lleno de felicidad En el camino en el que brote la ilusión, la fantasía Cantar la triste, una dulce melodía Un mundo básico para poder soñar En la sonrisa que se refleja entre los ojos de la gente Poner un idioma de amor para entenderse Un paraíso lleno de felicidad En el camino en el que brote la ilusión, la fantasía Cantar la triste, una dulce melodía Un mundo básico para poder soñar Te lo advertí No soy un niño Con mi cariño No has de jugar Déjame en paz Déjame en paz No quiero verte Me has hecho daño Me has hecho daño Me has hecho mal Por ti cambió toda mi vida Una cualquiera Uno cualquiera Fui pa' ti Te daba amor Y te reía Ahora lo siento Ahora lo siento Soy feliz Cuando te vea Tristís sola Y cuando en ti no exista paz No te molestes en buscarme Porque jamás me encontrarás Porque jamás me encontrarás No soy un niño No soy un niño No quiero verte No quiero verte Me has hecho daño Me has hecho mal Si alguna vez Si alguna vez Si alguna vez Tú te acordarás De aquel amor Que yo tení Tú añorarás Toda tu vida Porque una vez me pasó a mí Cuando te vea Tristís sola Y cuando en ti no exista paz No te molestes en buscarme Porque jamás me encontrarás La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la